Música Hola Team Bienvenidos a un nuevo video De DALI TEAM Ya estamos aquí en carreras Estamos aquí en Formula 1 Online Y vamos a darle Ahí en la primera carrera En Shanghai y en China Cuidado que se lia Uy que se ha liado ahí Vamos a esquivar cuidado que se lia otra vez Y nos da la amonestación para provocar un choque Alguien Cuidado que no se mete ahí Que susto por favor Cuidado ahí hay uno que va ahí Medio lagueado ahí va con Laj Hay dato Pues vamos a meterle Vamos en esta posición Nos adelanta el Ferrari Por la izquierda Nos adelanta el McLaren Por la derecha Madre mía como se han adelantado Y nos da amonestación otra vez sin hacer nada Ahora que hemos hecho Pues no lo se Vamos ahí Ojo estamos Están cuatrocientas miles de delante Cinco segundos los de atrás Ahora hay que tratar ir subiendo Y aguantar la posición Vamos ahí Ahí podemos adelantar al McLaren Vamos a aguantar un poco más A ver si nos metemos por dentro No nos metemos por dentro No nos metemos por dentro No nos vamos a arriesgarnos Se va el Ferrari por fuera Cuidado que nos puede chocar Frenamos un poco Porque no hay que arriesgarse al principio de la carrera Vamos ahí perfecto Cuidado Que bien Vamos ahí Derecha Que vamos a hacer De hecho el Ferrari va muy lento Vamos a esperar para cogerle el rebufo Le cogemos el rebufo El medio se ha enriquecido Y le cogemos un poco el rebufo Y nos metemos por la derecha Cuidado que a ver si nos quiere chocar No se nos va hacia atrás No No nos quiere chocar Es buena persona Le damos todo RS Y Y Combustible a tope Frenamos Ponemos en prueba Para que no se vaya el coche La curva Se nos va Nos hemos hecho un poco mal Pero lo que nos ha estado bastante bien Hemos perdido Hemos perdido muy poco tiempo Y entra al McLaren delante A boxes Se ha roto algo Al McLaren delante Se esta posición Y nos quedamos cerca al Big Data Vamos y tenemos que intentar remontar Y quedarnos en quita posición Cuidado ahí En la curva esta El caracol lo llamo yo Vamos ahí Que bueno Que bien lo hemos hecho Bien Giramos hacia la izquierda Estas curvas entrelazadas Vamos Le damos ahí cañita Perfecto Dale 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 Estamos cogiendo Estamos cogiendo Tiempo de los de delante Le estamos pillando Poco a poco Ya están a 2 segundos Entonces estaban a 3 Vamos ahí Adelantamiento Enriquecido Perfecto Cogemos ahí Vamos ahí Que bien lo estamos haciendo Esta curva No hay que ver No hay que ver No hace falta frenar mucho Es un engaño del juego Vamos ahí Ahí Perfecto Metemos enriquecido Y vamos ahí Un poco de adelantamiento Vamos Frenamos en pobre Perfecto Izquierda Derecha Giramos Y metemos en tope Enriquecido Y ahora después le metemos Adelantamiento Ahora mismo le hemos metido Adelantamiento Vamos ahí Perfecto Vamos que lo estamos cogiendo Lo estamos pillando Lo estamos pillando Porque no está el DRS activado Pues si no hubiésemos tenido el DRS Vamos ahí Nos metemos en pobre Para que no se nos vaya En esta curva Perfecto Ya lo estamos aquí delante Aquí a los Mercedes Y al Alfa Tauri Si no he visto mal Vamos ahí Perfecto Ahí normal Vamos a meterla aquí Enriquecido Adelantamiento Cuando pasemos la meta Nos dan el RS Ya tenemos el DRS Así que la próxima recta Ahora con DRS Podemos pillarlos Bien Adelantamos aquí por la derecha Por el interior Vaya adelantamiento Que hemos hecho A Big Dato Al Mercedes Se nos mete por dentro Cuidado Ahora se nos mete por fuera El Mercedes Madre mía Que brusco juego Ha hecho ahí Big Dato El Mercedes de atrás Vale Nos sacamos aquí M2 enriquecido Y adelantamiento Metemos pobre Estamos aquí a la de Alfa Tauri No nos vamos a meter No nos vamos a ser tan agresivos Frenamos demasiado Porque pensaba que iba a frenar más El delante Al Alfa Tauri Vamos ahí Le metemos en pobre No nos vamos a arriesgar Cuidado con el pillano De fuera De dentro Que adelantamiento por fuera Casi nos chocamos Casi hacemos el adelantamiento Nos metemos por dentro Perfecto Obligamos al rival Que se vaya por fuera Pero lo ha hecho bastante bien Y se ha metido el drive Por más por dentro Es una molestación Por salir del circuito Que emocionante Estamos aquí en la pelea Entre los tres Cuidado ahí Perfecto Vamos ahí Cuidado se nos va el coche Se nos va el coche Aquí en Shanghai Shanghai Vaya Una Posiciones perdidas Ahora hay que tratar de remontar Cuidado que no viene Ferrari por detrás No viene Ferrari atrás A ver si nos puede pillar Porque tiene un buen ritmo Pero madre mía Que mal hemos hecho Con la oportunidad que teníamos De quedarnos en cuarta posición Y pelear por una posición buena Bueno que tampoco está tan mal Sexto Vamos ahí No estábamos tan lejos Tampoco del tercero Podríamos habernos quedado en el podio Vamos ahí Perfecto Hacemos bien en la curva Un poco lento Pero bastante bien Vamos a meterla ahí a tope Frenamos Giramos Bien vamos ahí Enriquecido Adelantamiento RS activado De RS no Aún no No podemos Vamos ahí Vamos aquí Vamos a hacer la curva Que se nos da Se nos da muy bien Nos pasamos un poco Giramos Vamos ahí a tope Vuelta rápida Jazz ball El de octavo Que va atrás El racing point Cuidado que no se está pillando Ferrari Bueno Ya se nos saca un segundo Desde que nos Estaba supuestamente Pillando Y nos saca un segundo A lo de delante Estamos pillando poco a poco Pero ya faltan dos vueltas Tenemos que hacer una vueltaza En esta Si no Es muy imposible Pillarlos Si sacamos un segundo Por vuelta Nos haría falta 6 vueltas Vamos ahí Ya va por 5 Segundos Al quinto Ya le estamos Pillando bastante Se nos va el coche Ay que mal Cuidado Que se nos va otra vez Vale No se nos va Pero que mal Ahí Ay El RS Nos quedamos sin RS Y esta recta No va a funcionar Por eso Fatal Nos he hecho Vamos ahí Perfecto Vamos ahí Vamos en Sexta posición A 5 segundos Con 500 Tenemos al de delante Frenamos No nos pasamos Pero tampoco Hacemos perfecta Curva Cuidado que se nos va por la parte trasera Conseguimos manejarlo Y metemos ahí Normal Frenamos Perfecto Izquierda Vamos ahí A tope Vamos La última vuelta Intención Última vuelta Última vuelta Hacemos aquí las curvas Que yo la llamo Caracol La curva de caracol Aquí de Shanghai De China Perfecto Aquí Giramos aquí Las curvas enlazadas Se nos va un poco el coche pisando el piano Y lo tenemos a 3 segundos Es el quinto Podemos pillarlo Lo tenemos a 4 segundos casi Vamos ahí Perfecto Lo estamos pidiendo poco a poco A ver si se le va un poco el coche No le se llama a nadie Pero a ver si se le va un poquito el coche Y podemos pillarlo Ya lo tenemos más cerca a 3 segundos cada 4 Perfecto Entonces ahí normal No vamos a acostarnos ni un poco Aquí no hay que frenar tanto Aquí es soltar el acelerador un poco Perfecto A ver si no se nos va aquí Uh Nos hemos metido demasiado para adentro Perdimos un poco de tiempo 3 segundos con 100 3 segundos con 200 3 segundos con 30 3 segundos con 30 Ah madre mía Cuidado aquí No se nos va el coche Es muy difícil ya de pillarlo Vamos a intentar pillar la última curva Hay que meterle el hachazo Si no No podemos A ver si le metemos aquí a tope enriquecido Le metemos adelantamiento Y vamos allá A ver si le pillamos No Imposible No le vamos a pillar Ah Nos hemos quedado 2 segundos Una vuelta más Si los pillamos No los comemos Cuidado Se nos va el coche o no Se lo hacemos bien Bastante bien la curva Y ya Es imposible No se que de ese choque Hasta que no se sabe No se sabe A ver si se va No se va el coche Si no para nosotros Ah Y Sancion Por encima de 2 segundos Ah Y si no hubiésemos tenido la sanción No hubiésemos quedado a 123 milésimas No hubiésemos adelantado Bitdato tenía sanción Tim Por culpa de la última No hemos conseguido quedarnos en quita posición Por la sanción Y Tim Vamos a por la siguiente carrera ¡Vamos a la siguiente carrera! ¡Gracias! Team, ya estamos aquí en la siguiente carrerita en Brasil, aquí a tope esperamos a que cargue y vamos a darle a la carrerita en Brasil, empezamos en primer lugar, vamos a ver ahí, carga y vamos a meterle en brague, alcanzadas las óptimas y le damos ahí, rápido salimos, salimos en primera posición, nos adelante el segundo, mala salida nuestra y madre mía, el segundo que buena salida se ha hecho, pero ha hecho falta la primera curva y vamos en primera la primera curva, perfecto, el boss ahí ha enriquecido en esta rectita pequeña de Brasil, vamos ahí, le damos a tope, cuidado que se nos acerca mucho el segundo que no nos meta por dentro, meta ese coche por dentro y ahora para afuera, para girar bien, perfecto, vamos ahí, normal, a tope, a ver si le sacamos distancia, vamos ahí, normal, pobre, vale, frenamos, cuidado, bien ahí, giramos bastante bien, perfecto, vamos ahí cañita, cañita, le ya tenemos a un segundo, el segundo, y vamos ahí, dale, dale, please, dale, rápido, vamos, hay que se me da el coche casi, vuelta rápida, de momento, que es lo normal, normalmente el primer siempre hace vuelta rápida, vamos ahí cañita, vamos rápido, vamos, recordamos ahí lo que ponemos, y primera vuelta hecha, estamos sacando, hemos sacado ya 5 segundos al de atrás, que bien, 5 segunditos, no fue da para mucho y ya entra en boxes gente, ya entra en boxes la gente, muy bien, vamos a darle ahí rapidito, vamos rápido, please, rápido, vamos, coche, que tú puedes darle más, vamos ahí con nuestros renables, estamos sacando ya 6 segundos, sector rápido, primer sector rápido, muy bien, vamos, cogemos ahí, o que bien, curvitas, que estamos bien haciéndolo, está bien, vamos ahí, nos pasamos, vamos ahí, bien, 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 vale, vale, las curvas de momento bastante bien, ahora nos pasamos un poquito, no pasa nada, si hemos mantenido la distancia, 6 segundos, con 200 milésimas, vamos ahí, frenamos, giramos, bien, perfecto, vamos, dale, 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 bien, perfecto, ahí, dale, dale, tenemos otra vuelta rápida, hemos hecho, perfecto, vamos, vamos a sacar más distancia a los de atrás, ahora no es una carrera contra la gente, ahora es una carrera más nuestra personal, tenemos que sacarla en el mejor tiempo y a ver lo que podemos hacer, tenemos ahí tope enriquecido, ahora pobre, para que si no nos vaya coche la salida, y ahora ahí vamos, le metemos enriquecido otra vez, guardamos RS por si se nos acercan, tiene para luchar, pobre, le metemos pobre para que no se nos vaya las curvas, bien, frenamos, cuidado, nos pasamos un poco, pero no pasa nada, vamos aquí con el coche, Renault, atrás tenemos a Mercedes, etc., vamos ahí, perfecto, ya no estamos haciendo el primer sector mal, hemos hecho el primer sector mal, en rojo, mal no lo hemos hecho, pero lo hemos hecho más flojito que las últimas vueltas, vamos ahí, enriquecido, segundo sector rojo también, le metemos aquí a tope RS y de enriquecido, vamos ahí, adelante el segundo al tercero, vale, de momento nos pilla a 7 segundos, nos tenemos a segundo y al tercero lo tenemos a 9 segundos, casi 10, nos tenemos a 10 segundos, al tercero, puede ser muy difícil que nos remonten ya, tenemos que aguantar y no arriesgar la carrera, cuidado con el piano ese de fuera, lo metemos enriquecido, vamos ahí, perfecto, frenamos en pobre y ahora me vemos aquí enriquecido para darle más, y faltan dos vueltas, vamos a darle, va, rapidito, ahí, frenamos, perfecto, ahí, pobre, ah, esta curva está bastante bien hecha, nos hemos pasado un poco, pero pasando está bien, vale, aguantamos ahí, ya tenemos a 10 segundos el segundo y al tercero igual, ya tenemos casi a 10 segundos el segundo, vamos ahí, estamos haciendo ya una carga personal, tenemos que aguantar, no hay que arriesgar nada, la carrera ya está completamente ganada, a no ser que haya un fallo muy grave, vamos ahí, enriquecido, adelantamiento a tope, vamos, dale cochecito, corre que tú puedes, llegamos a 300 kilómetros por hora, a 310, ahí, vamos, nos quedamos sin RS, la última vuelta, pobre, cuidado que se nos va el coche, hay que meterlo en pobre ahí, bien, ahí, ahora le metemos enriquecido, ahora el medio quedamos enriquecido, nos quedamos sin RS, lo vamos a guardar, a ver si nos queda algo para el final, a ver si podemos hacer la mejor vuelta, ahí, pobre, enriquecido, 3, 2, 1, ya, le ponemos enriquecido, no, pobre, mejor pobre, vamos a aguantar, nos quedamos sin gasolina, en 47, no, tenemos bastante, nos voy a arriesgar, a ver si no, a ver si nos va al coche y la liamos, vale, perfecto, frenamos, nos pasamos un poco de largo, ahí se ha chocado alguien delante, no vamos a, vamos a esperar que llegue a la meta, para que no nos choque, no vamos a irlo, va a estar muy rápidos, vamos a ir normalito, a ver si llega a la meta y así no nos choca, pero si nos quiere estampar o algo, ahí van de la amarilla, le pasará algo en el coche, no, ya está bien, cuida que nos quiere chocar, nos quiere chocar, cuida que nos viene atrás nuestra para chocarnos, nos viene atrás nuestra, pero ya no nos puede, gracias por el DRS, se entra boxe porque ya sabe que es imposible, y ganamos la carrera, nos quedamos en primera posición, perfecto, pues si, nos vemos en la siguiente carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí en japón vamos a ir metemos caña vamos dale dale cuidado no mete por la derecha no chocan y nos tiran alerón roto y rueda rota y adiós a la carrera retirarse de la sesión que mal fatal pero fatal increíble ahí nos graban nos graban quien nos ha dado permiso para grabarme y si vamos a ver aquí a ver si hay algo emocionante y y si lo he dejado es voy a comentarlo y después ya no subo vamos ahí cogemos ahí van en segunda posición hay luis una lucha y hay lucha parece ser que va a estar emocionante vamos a ver ahí estamos viendo al red bull al segundo ahí vamos al primero a bandera amarilla atrás cuidado que están todos pegados puede ser una carrera guapa ahí el coche red bull no se le va de momento perfecto ahí perfecto vamos a ver ahí las curvas enlazadas bien ahí han entrado en boxe ya el séptimo el octavo en décimo a mí han entrado ahí un montón de inboxes maría esta parece ser que está emocionante momento no pelea pelea no se respetan cada uno a otros no se consiguen pillar entre ellos ahí se está acercando un boom hasta ante mercedes el mercedes lo tiene tiene delante al red bull justo en la pegado el mercedes se puede meter por dentro se mete por dentro el mercedes se va por fuera perfecto wow increíble ahí va red bull está intentando aguantar contra el mercedes al mercedes le está cogiendo a red bull ahí viene ferrari por detrás a ver si se puede meter la pelea aquí viene la curva aquí cerrada que bien lo hace el red bull que bien lo hace también el mercedes el mercedes sale pegado atrás al red bull vamos ahí pasa el red bull pasa el mercedes ahí que emocionante cuidad que lo tiene una milésima lo puede meter el coche no se lo mete de momento aún no puede meterle ahí lo veis ahí en tercer lugar ahí lo coge perfecto vamos ahí que el mercedes lo va a pillar el mercedes lo pilla el mercedes pilla al aston martin al red bull ahí lo tiene al lado le puede adelantar aquí en una curva fernada no lo adelantará aguanta un poco más ahí le coge hace las curvas enlazada muy bien el ferrari se está acercando poco a poco ahí perfecto lo va a pillar el mercedes y se pone atrás a coger el rebufo no le pique no le coge el rebufo ahora se lo coge se acerca se acerca el mercedes se acerca se pega ahí madre mía como se acerca se va un poco mal en esta curva el mercedes cuidad que red bull también se va ahora le está más cerca aún que emocionante por favor que lo está pillando poco a poco ahí lo tiene detrás el red bull tiene que aguantar el red bull las tres vueltas que faltan a bandera amarilla atrás y el mercedes se choca un poco increíble lo está pillando el ferrari el ferrari va entrando poco a poco en la pelea va a ir metiendo prisa ahí coge uy el mercedes que se acerca bastante red bull ahí van a coger y el mercedes se va un poco pero no pasa nada sigue ahí en la lucha el primero ya se ha escapado se mete el ferrari en la lucha detrás del mercedes ahí lo veréis aún no de momento ahí lo veis ahí el ferrari acercando así también viene ahí el williams que extraño decir el williams en una de las primeras posiciones cuidado ahí madre mía que emocionante 5 o 6 coches pegados increíble a ver si alguno se choca o algo vamos ahí le dan caña with best ahí va a tope perfecto le mete ahí oh lo puede adelantar por dentro se mete por dentro cuidado que se chocan freno un poco antes el mercedes y no se lleva el alerón y el coche por delante del red bull cuidado ahí las cosas enlazadas los cuatro coches ahí pegados y ahí viene otro más por detrás a ver si los consigue pillar y se pelean más ahí perfecto va el mercedes se escapa un poco el red bull en la aceleración perfecto ahí cuidado sanción hay control de carrera sanción para skill que está en la skill está 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 en la décima primera posición no hay que preocuparse no está entre los primeros cuidado se le va el mercedes el coche el red bull se escapa el red bull se puede escapar puede tener la oportunidad de escaparse cuidado que se ha chocado uno uno por detrás se ha chocado alejandro alf se ha chocado ahí el que williams que iba detrás del del ferrari y ahora está el otro williams intentando pillarlo se ha chocado y que pena con la pelea que estaba de guapa ahí viene el otro williams por detrás lo está pillando otra vez el williams que venía por detrás del otro williams ahí van que pelea más emocionante ferrari está pillando el mercedes ahora el mercedes tiene que preocuparse en adelantar al red bull y dejárselo ahí al red bull contra el ferrari y así escaparse o si no pues tiene que intentar aguantar las dos posiciones la posición ahí media cuidado ahí el red bull también está metiendo miedo cuidado se choca el o se choca ahí un coche se choca ahí el el williams racing otra vez el que el de antes y ahí veis los coches que están ahí cerca el williams se ve en el fondo cuidado ahí el red bull ahí perfecto como está haciendo muy buena carrera el red bull no hace ni un fallo mercedes si no hubiese hecho fallos podría haberlo adelantado hay que buenas curvas cuidado que sale pegado que sale pegado el mercedes el mercedes sale pegado de del red bull ahí vemos la rueda que bonita es perfecto ahí ahí ya vemos bien la carrera que adelantamiento por fuera ahí lo tira se choca el red bull y adiós al coche red bull adiós a la carrera del aston martin del aston martin del red bull madre mía ahí vemos que el mercedes sigue intacto la ha tocado un poco y se ha ido para afuera y ahí está la pelea entre mercedes y ferrari que viene por detrás por si acaso el williams va a meterse ahí de rebote ahí que chulo que se ha pegado el red bull ahí veis ahí el mercedes perfecto ahí el mercedes que bien lo está haciendo ahora las últimas vueltas ahí está la última vuelta cuidado ahí el mercedes el ferrari no va a poder adelantarlo que pena o eso creo de momento no se sabe ahí veis el mercedes se aleja cada vez más del ferrari el mercedes es una cosa increíble no lo consigue pillar en el ferrari el mercedes ahí la última recta y después las curvas ahí la última recta de la de la última recta larga de del circuito de japón ahí va el mercedes se pone ya hacer zig zag cuidado que se sale un poco puede meter de penalización ahí ya gana el primero el tiago ese ya está más perdido ahí va el mercedes hace muy bien las curvas enlazadas sale bien de la curva la última recta y gana la segunda posición en mercedes tercera ferrari cuarta williams increíble que emocionante la carrera red bull que pena que se haya salido del circuito pero bueno hasta bastante emocionante y vamos a por la la siguiente carrera y 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 Panitalia, vamos a darle, tenemos que quedarnos entre los primeros, cuidado, cuidado ahí, cuidado que se va a liar, se lía, se lía, alerón izquierdo nuestro roto, aclaren ahí a la traza, a otra, alerón izquierdo roto ahora sí por completo, casi por completo, nos quedamos ahí a dañar al alerón, no vamos a cambiar, si no sería tiempo para perder, cuidado ahí que ya hay trozos de coche rotos, y vamos a tener cuidado ahí, vamos a la décima tercera posición, adelantamos aquí por la izquierda, Racing Point, cuidado que se nos mete por dentro, nos hace una apurada y frenada para que no lo podamos adelantar, vamos a darle, no quiero cambiar de estrategia, vamos ahí, decimos la terza posición, cuidado ahí que nos va, se nos va, uy, ahí estaba ahí Gino Ceronte, el Ferrari se ha salido de la carrera, cuidado ahí que también el Hamilton iba a decir, el Mercedes se sale, cuidado aquí que se están chocando el Ferrari, y otro coche más, perfecto, vamos ahí, vamos a intentar adelantar por la derecha, no, no tenemos bastante velocidad, vamos a esperar un poco más a la recta, cogemos ahí, perfecto, las curvas enlazadas, y vamos ahí la adelantamos por la izquierda, perfecto, cuida que no nos choque, gracias, juega limpio, vamos ahí, estamos en décima posición, si tú ves esto, tenemos puntos, por eso tenemos un puntito ya, cuidado ahí que hay dos coches chocados, cuidado ahí que estaba, ahí el coche, ahí un coche, que casi no lo comemos, hay que tener cuidado con eso y estar muy atentos, estamos ahí en sexta posición, como hemos adelantado cinco puestos, eh, cuatro puestos en un momento, vamos ahí, vamos a intentar adelantar el quinto con pura de frenada, no, no, no nos da tiempo, cogemos ahí, otra amonestación, como me encantan las amonestaciones, no, que me pasó, si me fue el coche fatal que lo hice, lo he hecho muy fatal, la entrada la hice bastante bien, pero lo hice fatal al final, las curvas, le hicimos fatal las curvas enlazadas, vamos ahí, cogemos ahí, perfecto, vamos a darle cañita, ahí, se ha chocado, bip, dato, como lo veis ahí arriba, y DNF, no puede jugar ya la carrera, se sale la carrera, ha perdido la carrera directamente, y vamos a ganar nuestra carrera, abandonada la partida, normal, ha perdido, y vamos ahí, se le habrá roto algo que es irreparable, perfecto, adelantamiento a tope, RS y DR, eh, DRS no tenemos aún, RS y combustible a tope, vamos en quinta posición, tenemos que intentar ponernos entre los primeros, a ver si nos ponemos el segundo, primero, aunque se trata de la mejor posición posible, vamos ahí, le metemos cañita, perfecto, estamos haciendo bastante bien en los sectores, aquí, sector 1 un poco flojo, que nos, y ahí veis, 1,24 la mejor vuelta, imposible que la hagamos, que la hagamos, porque ya vamos a poner 1,24, y 1,28, nuestra mejor vuelta, este segundo, porque la primera, cuidado ahí, que hay dos coches fuera, se han chocado, y segunda, y tercera posición, cuidado, había una rueda ahí, de pie, suelta en medio de la carretera, que peligro, por favor, bandera roja, que quiten todos los pedazos de coche, por si no, al final, se nos va a reventar todo el mundo el coche, y nos va a quedar alguna persona ahí, conduciendo, vamos ahí, cuidado, como pisamos un poco el lateral derecho, se nos va el coche, perfecto, ahí, ahí, las curvas entrelazadas, se ha chocado el primero, el primero, se ha chocado, vamos en segunda posición, y ahora el primero, ese que está adelante, Racing Point, tenemos que pillarlo, por eso, vamos a darle ahí a tope, perfecto, cogemos ahí a tope, a tope, vamos a darle ahí, que faltan dos vueltas, bueno, faltan tres vueltas, porque sería la tercera, está acabarla, la cuarta, y después hacer la quinta, vamos a darle, que somos capaces de adelantar, que vamos a, estamos pillando poco a poco, 6 minutos, casi, 5,8, nos tiene a 5 segundos con 8, por eso, vamos a darle ahí rápido, buena, hemos cortado 400 milésimas, perfecto, ahí, vale, perfecto, 500 milésimas recortadas, 600 milésimas recortadas, vamos pillándole poco a poco, esto es bastante bueno, lo malo es que tenemos el alerón izquierdo mal, y se nos va a ir el coche cuando, en algunas curvas, 4 segundos con 700, ya estamos sacando, perfecto, 4 segundos con 700, vamos ahí, le estamos pillando muy rápido, vamos, nos pasamos de frenada, se nos pasa el coche ahí de frenada, cuidado que, uy, el pillano de la derecha, que se nos va a traer el coche, pero fatal, hemos entrado ahí en la curva enlazada, ahí en Monza, pues hay que tener cuidado ahora, porque no podemos perder la carrera, y tenemos que intentar pillarlo poco a poco, 4 segundos con 800, tenemos el primero, vamos ahí, rapidito, pobre, para aguantar un poco la mezcla de combustible, y así guardarla, guardarla en las rectas, y para la última, para la última vuelta, a tope, ir a tope, vamos ahí, a tope, R.S., guardamos un poco de R.S., lo que podamos, para la última vuelta, darle a tope, ahí, estamos a 4 segundos y 500 milésimas, casi 600, vamos ahí, perfecta, las curvas entrelazadas, que hemos hecho ahí, vamos ahí, a tope de power, perfecto, vamos ahí a tope, cuidado, perfecto, vamos, dale, última vuelta, vamos a por la última vuelta, le estamos pillando, tenemos a 3 segundos con 870, vamos ahí, 830, 3 con 820, vamos ahí, que le estamos pillando, en la recta sobre todo le pillamos, vamos ahí, no, cuidado que nos pasamos de frenada, no, le hicimos bastante bien, ay, cuidado que se nos va por el piano de dentro, tenés, a ver, nos metimos afuera, y 4 segundos lo tenemos, vamos ahí, vamos, que aún se puede pillar, no se sabe, se choque, vamos, a ver si se choca, que nunca hay que perder la esperanza, lo que sabemos que hay que no hay que hacer, es no salirse de la pista y romperse algo, no, hay que asegurar la carrera, hay que intentar pillarlo, pero asegurando la carrera, que no es una mala posición en segundo, vamos ahí, vale, no se choca un momento de delante, racing point, vamos ahí, cogemos, vamos ahí, vamos, a tope enriquecido, a tope, vamos en pobre para que no se nos vayan las curvas enlazadas, vamos ahí, perfecto, vamos ahí, dale, 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 coche que llegas, bueno, team, yo creo que esto ya es una segunda posición, algo muy extraño debería pasar para que nos pongamos en primera, y ahí veis, ganador, racing point, y nos quedamos en segunda posición, bueno team, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle un likeazo, suscribiros, la campanita, y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!